La Junta Directiva del Club Deportivo Estepona ha confirmado a Alfonso Caravaca como técnico del primer equipo para la próxima temporada, una renovación que estaba cantada y sólo dependía de la decisión personal del propio entrenador. El equipo Oseño afrontará un campeonato de liga en segunda división andaluza con el objetivo de ascender, tal y como ocurrió en la última temporada, donde el equipo dirigido por Caravaca consiguió el primer puesto del grupo tercero de la tercera andaluza y el ascenso de categoría. A lo largo de la liga se sumaron 22 victorias, un empate y sólo una derrota, superando en la clasificación a otros equipos favoritos como la Unión Deportiva San Pedro y Club Deportivo Laurino. Antonio Sánchez seguirá como director deportivo y el 90% de la plantilla está renovada, sumándose los esteponeros Tete, Chávez y Gaspar, centrocampistas que cumplen con la filosofía del cuadro técnico. Además habrá un equipo filial con Fran Toro en el banquillo, entrenador que obtuvo también el ascenso con el equipo juvenil del Club Deportivo Estepona. En cuanto a la campaña de abonos para la temporada 2015-2016, la directiva que preside Paco Mena hará su presentación en breve plazo, aunque la fecha está sin confirmar, pero se puede adelantar que habrá un 2 por 1, es decir, con un mismo abono podrán verse los partidos del primer equipo en Segunda Andaluza y del conjunto filial.